Y solamente para finalizar muchachos, con algo que se está haciendo muy habitual y por eso se están generando operativos, esto es en la ex penitenciaría de Santiago. Pasemos a revisar de inmediato estas imágenes por estos conocidos peloteros. ¿Quiénes son estas personas? Al menos lo que ha logrado identificar durante las últimas horas carabineros tiene que ver con personas de nacionalidad extranjera, principalmente venezolanos, colombianos. No se descarta también que participen chilenos, pero al menos durante los últimos operativos y que también va enmarcado en este plan, insisto, han tomado esta identidad de peloteros para poder arrojar distintos tipos de artefactos. Pueden ser chips, celulares, también droga, incluso municiones. Esto claramente a lo mejor no hay una pistola dentro de la cárcel, pero esto, insisto, le daría estatus a las personas que están en el interior. Así que carabineros, se están realizando estos operativos, se están obviamente viendo todo el perímetro y que se da en medio de la ex penitenciaría a un costado de, obviamente, el centro de justicia y además de Santiago 1, que es la otra cárcel. Entonces hay mucha población penal que ahí también está atento en horas de la mañana, en horas de la tarde a recoger este tipo de cosas y que termina, obviamente, afectando a la ciudadanía. Lo que les mencionaba en un principio, tema de chips y celulares es lo que más se da en estos pelotazos y estos peloteros. Pero cómo lo hacían ellos, en particular los que detuvo durante las últimas horas carabineros, ocupaban un pañal para poder ingresar todas estas cosas, lo lanzaba al interior del penal y ahí siempre hay una persona preparada. Así que hay al menos seis personas detenidas producto de estos lanzamientos al interior de la ex penitenciaría de Santiago. Carabineros se están realizando estos patrullajes, hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Nos permitió en diez días poder lograr la detención de seis personas, seis jóvenes de nacionalidad venezolana y colombiana, los cuales efectuaban diferentes lanzamientos de las denominadas pelotas al interior de la cárcel. Como ustedes ya filmaron estas pelotas, estas denominadas pelotas, iban cargadas con droga, con armas blancas, con dineros efectivos, con chips, sin cargadores celulares. No es una pelota que la gente puede decir que es una pelota de té ni una pelota de béisbol, no. Ellos arman un cilindro en base a presión y ocupan un pañal también para que no se dañen los productos que van al interior. Y dentro de ese elemento, denominado pelota, pueden ingresar cualquier elemento prohibido. Muchachos, y a pesar de que se están generando estos operativos, igualmente se da todos los días. Entonces, por eso se ha aumentado la seguridad en el sector, pero que claramente es un negocio no solamente para estos peloteros que están afuera, sino que para las personas al interior de estas cárceles, la ex penitenciaría, como también Santiago 1, donde hemos visto durante los últimos meses e incluso durante los últimos años.